Ya, ey, pizarro, nada, nada más, ey, ya, sin ayuda ni un culiao, ahí nomás, corta, tranquilo, ya, 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 ey, ey, ya, 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 suena la vuelta regresiva, pero me pongo agresivo cuando tocan a mi hoe, te digo al toque compañero, que si vas de poni choro, yo me voy a poner pivo por dos, que yo no me importo, no hay bichuro, lo que pase con mi vida desde que ella me dejó, bro, yo no estoy en el metro, cuando hablo de la gente antigua, que ella se fue de mi vida por ser puro weón, no, a esos weón a los chobos pa'l lado, por ser puro perciculao, le dejo el visto, se va rechazao, matando a los hijos loculao, Tulteo a los chinsao, llora que ando deshidratao, ahogao, calmao, te digo chao, reta de chillán, te dejo al toque mi bro, que si queris matar un animal, mejor te matai vos, puro weón, jajaja, una weón, ya, ya, ey, me levanta en la mañana, coca cola y un cigarro, para andar mas tranquilo, para andar mas calmao, me siento entero, ficha, yo yo Kenny, me he mirao, haciendo mueca en el espejo, despues de llegar drogao, Me habla, me habla, Ike, do de la perra, me escribe, como, si no me conociera, que mal, me tiene, pienso en la vida entera, pero me pongo vivo y digo, era, y era roba, pizarro, pizarrito, no se como chucha ponerme, coche, tima, ya, perdón, ya, Música